Hola, hoy tenemos una caja de congelación redonda, capacidad 3 litros 800. ¿Para qué nos va a servir? Pues cuántas veces queremos congelar pizzas, tartas, bizcochos redondos o cosas más grandes redondas. Pues fijaros, esta nos puede venir fenomenal. La podéis utilizar en el frigorífico o en el congelador. A la hora de transportar, también muy bien, porque si tenéis algún molde de silicona redondo, los nuestros caben perfectamente dentro de la caja de congelación. Así, a la hora de hacer esa tarta helada, ese bizcocho, lo vais a poder meter dentro, se os congela fenomenal sin que se os haga escarcha. Y a la hora de transportar, también nos da mucha seguridad para que no se nos dañe ni se nos estropee nuestra receta, ya sea dulce o salada. De verdad que viene fenomenal. Tener una caja de congelación redonda de 3 litros 800. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!